Esta vez la reunión del Consejo Local de Infancia y Adolescencia no se produjo en el Salón de Plenos como es habitual en sus sesiones plenarias, sino en el Salón de Protocolo del Ayuntamiento. El Consejo, sin embargo, se ha reunido cada mes para tratar los asuntos que interesan a los más jóvenes, elaborando propuestas para las diferentes concejalías y servicios que integran el Ayuntamiento. Dentro de la pandemia, como las hacíamos de forma telemática, nos reuníamos una vez cada mes y hablábamos sobre un tema que elegíamos y aquí básicamente lo que vamos a exponer va a ser un tema y vamos a dar nuestras opiniones y alguna petición al Ayuntamiento para que solucione algunos problemas para que tengamos una mejor ciudad. Por eso hoy estamos aquí en el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con muchos de los miembros de nuestro Consejo de Infancia y Adolescencia, manteniendo todas las medidas de seguridad, distancia, mascarillas por supuesto, pero dándoles la oportunidad del derecho que tienen nuestros niños y niñas adolescentes a expresarse, a opinar y a aportar su punto de vista para hacer de Alcázar una ciudad mejor de la que ya es. La alcaldesa Rosa Melchor asistió a esta sesión plenaria, una de las dos que celebra el Consejo cada año. La otra coincide con la Semana de los Derechos de la Infancia en noviembre y la última tuvo que celebrarse en forma telemática con muy poca presencia de sus componentes. Este año los jóvenes y adolescentes se han preocupado sobre todo por la sanidad. Pues que dentro del coronavirus, que poco a poco la condición va mejorando, pues que podamos tener una vida más normal como antes y que no nos afecte la pandemia. El primer pleno presencial del Consejo en muchos meses, coincidiendo con el final del curso académico, comenzó con una intervención de agradecimiento de la alcaldesa y una exposición de las acciones relacionadas con infancia y adolescencia que se han llevado a cabo desde el último pleno.